¿Cómo andamos mi gente? Bienvenidos a un video más en la Volvazor Army de Pokémon Unite Hoy día guía actualizada para la temporada 4 de Pokémon Unite de Mamoswine El tanque, uno de los mejores tanques del juego definitivamente Creo que actualmente junto con Blastoise y por ahí acercándose un eslogro que ha bajado un cachito en el meta eslogro Es de lo mejorcito que puedes jugar ¿Y por qué? Porque Mamoswine es un gran tanque Para empezar, aguanta demasiado y controla demasiado Entonces, el tanque, el rol de tanque en la historia de los videojuegos Es un personaje que se tiene que meter, encarar por el equipo y aguantar mientras el equipo atrás hace lo que quiera Esa es la idea del tanque Pero si a ese tanque tú le pones eso más que controle, tienes una máquina durísima Y Mamoswine es justamente eso Es un Pokémon, como les digo, que aguanta mucho y puedes controlar Y está capacitado con sus movimientos para hacerlo Mimetízate con el Pokémon Es algo que, no sé si lo digo en la partida Porque siempre grabo primero la partida Pero cuando ustedes jueguen algún personaje, algún Pokémon en este caso Traten de mimetizarse con el concepto de ese Pokémon En este caso, si vas a jugar a un asesino, tienes que entrar con la idea de ser asesino Si vas a jugar con un support, entrar con la idea de supportear a tus aliados ¿Ok? No te salgas de ese rol En el caso de Mamoswine es justamente eso Tienes que entrar sabiendo que tú eres el que te tiene que meter Que tienes que joder a tus enemigos Y controlarlos Y como te digo, Mamoswine tiene todo para eso Vamos a hablar un poquito de sus movimientos Nuevamente, y siempre se los repito Estas son guías actualizadas Siempre cuando sale un Pokémon Le saco una guía completa Donde te explico todos sus movimientos Cómo funciona Con ejemplos, detalles, videos Todo, todo, todo Para que complementes esta guía con la primera Y te informes al 100% Estas guías son para actualizar Si le han hecho algún cambio Y cómo se juega ahora en el meta Así que andate de ver esa guía Que te la dejo al final linkeada Pero vamos a ver un poquito Mamoswine es Como les digo Un defensivo de corto alcance O sea, melee Y de ataque O sea, sus movimientos van a pegar más O sus ataques básicos Ataques básicos cargados van a pegar más Si le pones ataque En este caso no es necesario ponerle ataque Porque, como te digo No es tanto lo que pegas Sino lo que controlas Como es este Los movimientos Vamos a hablar de Primero Chuzos Chuzos es bueno Es un movimiento que controla muchísimo Pero Colmillo de hielo está mejor ¿Por qué? Porque con colmillo de hielo Tú puedes seleccionar a un enemigo Le clavas los colmillos Y lo levantas Lo puedes mandar para atrás tuyo O para adelante ¿Ok? Eso te sirve para quitar Tal vez algún enemigo De sus aliados Para poder Destruirlo por solo Desarticular un poquito Y hacer jugadones Y colmillo de hielo Lo combinas Con fuerza equina Fuerza equina Es como un dash Como que Mete una embestida Y cuando llega al máximo Donde apuntas Vuelve a golpear Y con eso te metes Te metes adentro de la pelea Y con colmillo de hielo Lo sacas Ese combo está brutal También puedes hacer el combo De colmillo de hielo Con terremoto Tampoco está mal Pero ahorita mismo Fuerza equina Es más impactante Porque empujas Y también Controlas Desarticulas Y puedes hacer jugadones Mientras más lo practiques Y mientras más seas intuitivo En la partida Está brutal Así que te lo recomiendo Con fuerza equina Y colmillo de hielo Si quieres alguna otra configuración Puede ser terremoto Con colmillo de hielo ¿Ok? Ahora Yo siempre te voy a dar El build De los mejores movimientos Actualmente en el meta Eso no quiere decir Que no puedas jugarlo Con otros movimientos Por ejemplo Ayer hablé de Ninetales Y les dije Cuáles eran los movimientos Meta Y mucha gente En los comentarios Como que no El otro es mejor El otro usa más ataque especial Sí Es bueno Controlas bien Pero lo que es meta Es lo que yo te traigo En el video Para que tú puedas jugar La mejor versión del Pokémon ¿Ok? Así que si te gusta Chuzos Y tú crees que Chuzos es genial Síguelo usando No está mal Pero el meta Es colmillo de hielo ¿Vale? Otro detalle Sobre Mamoswine Que también lo digo En la partida Es canto helado Es el primer movimiento Que aprendes Y la verdad Es brutal Para controlar En early game Al principio del juego Así que arranca Con canto helado Y apréndelo a jugar Domínalo Son tres cosas de hielo Que caen del cielo Y la tercera Si las has pegado todas Es tunea ¿Ok? Los dejas congelados A los enemigos Así que úsalo muy bien Para las primeras peleas Que hayan Para cazar enemigos Y por supuesto Para tirárselos A los Pokémon salvajes Cuando veas que el enemigo El Pokémon salvaje Lo tiras Lo congelas Y en ese segundo Te robas el Pokémon salvaje Recuerda que Pokémon Yurai Es un juego de nivel Entonces mientras más nivel consigas Mientras más Pokémon salvajes Hagas Vas a estar mejor que tu enemigo Y encima Si le robas un Pokémon salvaje A tu enemigo A él lo retrasas en nivel Entonces es un dos por uno Concéntrate mucho en eso No se trata del juego De solo pelear Sino de mantener un nivel Y mantener los objetivos De tu lado ¿Ok? Así que eso Placaje también está bien Para meterte Y hacer ahí combinaciones Del Joy Knight No hay mucho que decir Simplemente Mamoswine se vuelve loco Empieza a dar pisotones Y golpear en área Ganas mucho escudo Y está bueno para iniciar Una teamfight Y ese tipo de cosas ¿Ok? Para también desarticular Un poquito los enemigos Vamos con los objetos Dos objetos Si o si gente Banda Focus Y Barrera Auxiliar Eres un tanque Necesitas estar en línea Aguantar Y no morir Y como te vas a meter Vas a estar casi siempre en peligro Banda Focus Cuando tengas poca vida Te va a empezar a curar Y encima te va a dar defensa Y defensa especial Le va perfecto Body Barrier Te va a dar vida Y cuando usas tu movimiento Unite Te va a dar un escudo De 25% de vida A ti Y a un aliado cercano Entonces Haces un poquito de soporte Y te vuelves una máquina Encima Mamoswine Con su Unite Move Te da escudo Más el escudo De Body Barrier Tienes dos vidas Básicamente Un asqueroso Y finalmente Yo ahorita te recomiendo Que lo lleves con rodillera Si bien la rodillera Ha sido cambiada Modificada En el último parche Este Ya no estaquea Con el escudo Que te das con otra cosa Igual te sirve para Sacar una que otra anotación Al ser un Pokémon Que te metes Generalmente te vas a meter A la base enemiga Y si vas a morir Puedes anotar No te van a interrumpir Vas a ganar un poquito de vida Y vas a ser inmune Por unos segundos Y si te aimeas bien Puedes evitar incluso Alguna restricción Esta guapo Acostumbrarte a usar Las anotaciones A tu favor Porque te haces inmune En ese momento Así que es importante Y además La rodillera te da vida Así que le va De lujo Amamos Si quieres cambiar algo No te lo recomiendo Realmente Pero si quisieras No llevar por ejemplo Rodillera Podrías La galleta Yo se he visto Una que otra gente Que lo esta usando Aunque de verdad No lo recomiendo Pero también Podrías ir por ejemplo Con un seguro de habilidad Que no esta mal Te da vida Y te da ataque Y si te hacen daño Pues vas a golpear Más Así que seguro de habilidad Es una gran opción También Si no te gusta La rodillera O no la tienes subida Seguro de habilidad Podría ser algo Que le puedas poner En respecto a Los objetos de combate Te puedo recomendar Si o si Como ralentizador ¿Vale? Es un objeto Con el cual Tu en un área Vas a poner una bomba de humo Que va a lentear A los enemigos Eso sumado A tus embistes A tus congeladas A tus colmillazos Vas a hacer que el terreno Sea tuyo ¿Vale? El terreno Va a estar a tu favor Y vas a poder hacer Lo que quieras Y le va muy bien Al estilo de juego En Mamos Así que te lo recomiendo Aprende a usarlo Y en las teamfights Al momento de ponerlo Como te digo El terreno va a ser tuyo Si quieres hacer algún cambio Podrías Que se yo Meter una velocidad X Para llegar rápido También Aunque no lo veo tanto Una poción Tampoco le va mal Para que te des un poquito Más de vida Y puedas seguir peleando Va bien En blasto y poción Va de lujo En Mamoswine ¿Por qué no? Pero realmente Te lo recomiendo Con humor ralentizador Definitivamente Y ya Creo que no hay Me salió un gaio ahí ¿No? Y ya Y ya Ya no hay más Que decirle respecto A Mamoswine ¿Ok? Nuevamente Te vas a meter a pelear Vas a aguantar Vas a controlar Vas a joder Y esa es tu chamba Si no te va bien Al principio Tú mismo analízate Hay mucha gente Que culpa a los enemigos Pero si te toca un aliado Que tal vez no está peleando Como tú quieres pelear Tú tienes que adaptarte A lo que está pasando En la partida Tú eres un Pokémon Que se va a meter Y ya te dije Todo lo que hace Pero si ves que tu aliado En tu línea No está peleando contigo No le está interesando pelear No es muy avesado Deja de hacer eso Porque hay gente que se mete Su aliado no le ayuda Y putea al enemigo Al aliado Perdón Y es como que ya La primera vez está bien Tu aliado no te ayudó Pero si vas una segunda vez Y lo vuelves a hacer Y tu aliado no te ayuda Ya es culpa tuya Tu aliado está jugando pasivo Así que tú también Controla un poquito Tus emociones Y adáptate a lo que estás viendo Adáptate a tus aliados Y vas a sacar wins Entonces Muy atentos con eso ¿Ok? Y ya gente Este es Mamoswine Así es como te lo recomiendo Déjame en los comentarios Qué opinas de él Si es un Pokémon que usas Que estás pensando comprar O lo has comprado recientemente Y esta guía de alguna forma te ayuda Y si eres nuevo en el canal No te olvides que tengo guías De casi todos los Pokémon Estamos actualizando a diario Y déjame escrito en los comentarios De qué Pokémon te gusta Me gustaría la siguiente guía Te voy a dejar ahorita Con una partida de demostración Con Mamoswine Una partida muy complicada En Rankeds 1650 ¿Ok? En Maestro 1650 Así que es una partida fea Con un equipo contrario Que juega muy bien Y ya ustedes me dirán Qué opinan No se olviden ver la partida Que complementa esta guía Mi gente Nos vemos en otro video más Ahí lo dejo con la partida Chao chao Muy bien gente Vamos a ver Qué tal nos va Vamos a arrancar con Canto Helado Me hubiese gustado que Que baje conmigo el No está bien Machamp Está bien Machamp Está perfecto Es un Pokémon que se mete a pelear Y me sirve muy bien para Para pelear durísimo Vamos a arrancar con Canto Helado Es uno de los mejores movimientos Del juego al principio De todos los Pokémon Es un movimiento que Controla Estunea Y te da la chance De tirarlo justo cuando el minion va a morir Y poder ser tú quien lo haga O tu aliado Así que muy atentos Con Con ese movimiento Miren Miren lo que controla Es hermoso Mátalo por favor Vale Se nos encapó No Muy bien Vamos a seguir presionando acá un poquito Anotamos Y ser muy agresivo ¿Vale? Este Mamoswine Es Bueno en este caso es Wino Es un Pokémon que jode mucho Y ustedes tienen que sacarle provecho Al joder mucho Y aguantar mucho ¿Vale? Siempre se los aconsejo Cuando jueguen un Pokémon Es intentar mimetizarse Con El concepto del Pokémon Y el estilo de juego Y sacarle provecho a eso Vale Ahí bajo el jungla Hay que tener cuidado acá Y intentar E intentar pues Bueno acá Lo hizo muy bien Lucario Empujó las abejas Eso es bueno Para ellos obviamente Pero intentar farmear Mamoswine no es un Pokémon Que le ve rápido Así que Hay que tener mucho cuidado con eso Está jugando muy bien el Lucario Hay que tener cuidado con él Acá voy a Lentear un poquito A ver Uf Estoy en problemas Estoy en muchos problemas No Vale Si lo stuneaba Me tiraba encima a matarla Vamos a curarnos El macho le está jugando Relativamente bien Uf Vale Acá yo le acabo de malograr Terriblemente No pensé que iba a morir Tan rápido el machamp Pero el El Greninja También está jugando muy bien Espión también Y el Lucario Ni que decir Hay que tener mucho cuidado Analizar básicamente Lo que pasa Ahorita acabamos de morir Estamos estancados en nivel Y hay que dejar de pelear Ok Ponerse a farmear un poco Y eso también Se los doy como consejo La partida Te puede ir mal Siempre puedes tener Una partida Que no arranca bien Que no inicia bien Y no es buena idea Estar culpando A tus aliados Mucha gente culpa A los aliados Y a veces uno comete errores Yo no debía haber peleado ahí Así que en ese caso Fácil Nos ponemos a aliviar Y sacar nivel Porque es importantísimo No quedarnos atrás en nivel Mucha gente muere Y sigue Sigue peleando Y eso finalmente Es este Un problema Bien Acá nos damos Vamos a ver Si podemos agarrar Esto Es que ya tenemos también ¿Cómo se llama? Colmío de hielo Colmío de hielo Es un movimentazo Uf Se tiene ganas de pelear No sé si ayudarlo No Amigo Lo siento Te quedaste solo ahí No debiste darte metido Ya había pasado mucho tiempo Y ahí van a llegar Los aliados De los enemigos Ahora tenemos Drennow Vamos a ver Qué pasa en Drennow Es importante hacer este Drennow No es que hay Hay tres amigo Tienes que tener cuidado Tienes que tener Mucho cuidado Para pelear así Vamos a frenar Un poquito acá No Eran demasiados Tenía ulti Y de ninja No debió haberse metido De la pelear Y yo tampoco debía haber Debía haberla dejado morir Pero es que tampoco es la idea Dejar morir a mis aliados Más como tanque Acá lo bueno Siempre hay algo bueno Dentro de la miseria Es que nos han roto la base Y tenemos laterales Para farmear Cuando los enemigos Rompen tu línea Te quedan estos laterales Arriba han roto Los de mi equipo Así que eso está bien Vamos parejos Vamos a farmear Necesitamos subir A rápido Como vamos Así que pues nada No se queden atrás Ya tenemos los dos movimientos Forcequina y colmillo Así que ya estamos Para pelear Chévere Pero hay que siempre Analizar lo que estás Viendo en el terreno Y tenemos un equipo contrario Que está jugando muy bien Y está jugando en equipo Entonces Nos están jugando bien Comunicados No sé si están en equipo O no Parecería que no Pero Voy a romper esto Por pocas pokeballs Pero necesito Ya empujar la línea Así que No está mal Vale Tenemos un Dreadnought Por debajo Dentro de eso La partida va bastante bien Yo ahorita estoy En modo farmeo Pero recuerden Este juego se gana Por farmeo Y por nivel Ya tengo ulti Y acá lo voy a ayudar Claramente Uff Durísimo Vale No sé si No, no lo alcanzamos Uy Llegó la otra Bien Ay Dios mío ¡No! Justo iba a ultiar Justo apreté El botón del ulti Llegó el Greninja Uff Ese Greninja La está cargando Durísimo Durísimo Ese Greninja Vale A seguir haciendo niveles Sigue así No se preocupen Por cómo vaya la partida Gente Igual Dentro de esto Igual estamos ganando Pero concéntrense Siempre En su nivel Este juego Es un meta de nivel Se los expliqué También con la guía De Nintels Y concéntrense En llegar A Zapdos Bien De preferencia Nivel 13 A Zapdos ¿Ok? Ese es un meta Técnicamente No es un juego 100% De estar peleando Aunque lo parezca Arriba Hay un quilombo Terrible Yo me quedo acá Porque ya sale El tren ¿No? El problema es que estoy solo Está bien que el equipo Este arriba peleando Pero ya La salina Está muy cabezona Se está metiendo demasiado No sé si voy a poder Hacer esto solo Creería que no Y no sé hasta qué punto Está Es buena idea Que lo vaya haciendo Porque ahorita Me lo vienen a robar Necesito que alguien Venga Haga el dreno Mientras yo cuido Los laterales Cuido este lado Para que nadie Venga bien arriba Vale ¿Ves? Ahí está el Charizard Tengo que apartarme un poquito Acá sí me meto Minuto 3 Acá voy a ultear Porque me da tiempo De llegar a Zapdos Con ulti Bien Matamos No peleamos Creo que me muero Me alejo un poquito Mátenlo Mátenlo No La Isla La Isla También está jugando muy bien Ya casi me muero Vale Es una partida complicada Complicadísima Pero Dentro de todo Esta pelea Salió bien Lamentablemente La Isla Robó el dreno Si no Hubiésemos sacado Esa ventaja Matamos al Greninja Cosa que es buena Y ahorita Tocaría Esperar a Zapdos Y ver que tal Funciona el equipo En Zapdos Que no hemos peleado Los 5 juntos También Ojo con eso Así que Mucha gente A estas alturas Ya se está Ya se está rindiendo Y es como Pero para que te rindes Si todavía No han peleado en equipo Todavía no han tenido Esa team fight De 5 contra 5 Y ver que es lo que pasa Así que nunca manden su render Gente Es la peor Sigue así Que mi equipo lo haga Yo voy a cuidar el lateral Me voy a quedar por acá O si viene un enemigo A cuidar A cuidar Bien la zona Creo que nadie va a venir Ok Eso ya está hecho Y a farmear rapidísimo Estos Corphish Que necesito nivel Por lo menos 12 Me hubiese gustado Llegar a 13 En Zapdos Pero bueno Cosas del destino No nos dejaron Lo importante Es que estamos bien Tenemos ulti No me gusta lo que está haciendo Ese Duraludón No sé Por qué está ahí Tan solo Y acá tenemos Que agarrar un daño Sigue así Vale Bien Nos quitamos encima Al Greninja Ay No me alcanza el rango Ya se murió Ese se escapa Si Se escapó Se escapó Ahí está Ahí está Cayó El coso este Este es problemático ¿Cómo va? No Lo va a robar Lo va a robar Ya lo vi Es que Ok Ese es un grave problema Que tienen los jugadores En este juego Tengo que evitar Que el Charizard Anote como sea Ese es un grave problema Que tienen los jugadores En este juego Que le empiezan a pegar A Zapdos Y no analizan La situación No analizan Realmente Que van a venir Los enemigos A robar a Zapdos Y ahí es donde Se pierden las partidas Pero bueno Yo estaba cuidando Dentro de todo Vamos ganando Porque fueron a notar Lo cual Por lo menos es bueno Yo nazco en 5 Y peleamos Como pueden ver A pesar de peor Zapdos Estamos Ganando Lo que si creo A ver se lo matan Perfecto Lo que si creo Es que voy a Voy a intentar anotar Tengo Estamos ganando Lo que me preocuparía Sería que ahorita Alguien anote Pero yo creo Que me puedo dar El lujo De ir a anotar Un poquito arriesgado Pero si logro anotar Tengo rodillera Así que podemos sacar Esa ventaja Y vacío rapidísimo Mi equipo está protegiendo Así que me cierro Ve Y hay 4 acá abajo Así que vamos ¿Por qué no? Espero que protejan bien Nada más Muy bien Con esa anotación Parchamos Por si algo salía mal Porque si ahorita anotaban Estábamos en un grave problema A ver Vamos a ver No es una partida Brillante Como Mamoswine Porque El otro equipo Ha estado muy difícil Pero me sirve mucho La partida Para que vean Lo que puede controlar Mamoswine En Zapdos Estábamos controlando Muy bien a los enemigos Lamentablemente Se nos escapó un multi Del ¿Cómo se llama? Del Aeguislash Pero yo más No podía hacer Contra ese Aeguislash Yo ya lo estaba controlando Estaba dándolo todo Pero mi equipo No le interesó Lo que pasaba alrededor Y empezaron a pegarle Al Zapdos Pero Si uno me hubiese ayudado Matábamos a Aguila Y hacíamos a Zapdos Y la ganábamos tranquilos Pero lo importante De esta partida Es que vean Y espero les sirva Para que se den cuenta De que una partida Por más que te esté yendo mal Al principio Que te estén reventando Que en el otro equipo Hayan dos o tres Que estén jugando muy bien Te tienes que preparar Para Zapdos Y ganar en Zapdos Y a pesar de eso Aún así Perdiendo a Zapdos Si te vas a anotar Si evitas que ellos anoten Si te puedes haber llevado Uno que otro Ganas Porque vas a anotar más Recuerden que Zapdos La idea de Zapdos No es solamente matarlo Y anotar Si hay una pelea Pre Zapdos Y en esa pelea Mueren dos o tres De algún equipo Es desventaja En el otro equipo Murieron tres Por más que hicieron Zapdos Solo fue anotar El Aislash Y el Charizard Creo que fueron los únicos Dos que anotaron O sea Ellos pelearon Zapdos Pero murieron Y a pesar de haber robado A Zapdos No ganaron Entonces Zapdos No es lo roto En este juego Lo roto es Subir nivel Controlar Pelear bien Y poder anotar Entonces Zapdos Obviamente te da un gran bonus Un gran plus Una gran ventaja Pero como pueden ver Se puede ganar A pesar de que la partida Ha ido mal Y encima perdiendo Zapdos Dejen de mandar su render Por suerte me tocó Un equipo que no mandó su render Todos se concentraron En pelear Y se ganó Y con Mamoswine Más de lo mismo Eres una máquina gigante Que va a aguantar Y que va a destruir Así que concéntrense mucho En justamente eso En meterse a pelear En controlar Y todo Si bien Como les digo No es la mejor partida Con Mamoswine Como Mamoswine Pero es una gran partida Y me gustaría Compartírsela Y más o menos Hayan visto Cómo se puede controlar En línea Y aprovechar muy bien Esos hielitos Que caen del cielo Mi gente Esta es la guía Para la temporada Cuanto de Mamoswine Así es como se tiene que llevar Con los ítems Y con los movimientos ¿Ok? Así que Entrélenlo Y ya me contarán En los comentarios Qué opinan De este Pokémon Y qué otra guía Les gustaría próximamente Chau chau Muchas gracias por ver el video No se olviden Que su manito arriba Ayuda Exageradamente Gracias ¡Gracias!